Javier Guerrero, cronista de la ciudad, declara que es una irresponsabilidad las condiciones actuales del museo de la ciudad. No se está conservando el patrimonio histórico de Durango. Es incongruente que los objetos donados se quieran regresar a sus dueños. Porque la función del museo no es solamente la difusión, esa es una sola de sus funciones. Primordial es la conservación y la preservación del patrimonio cultural. Todos los museos, bueno casi todos, este no, todos los museos tienen bodegas. Y las bodegas son tan importantes como las salas de exhibición. Incluso en algunos museos las bodegas tienen instalaciones muchísimo más grandes que las propias salas de exposición en sus bodegas. Entonces sería ilógico pensar que porque no se exhiben, pues las tengan mal guardadas o las devuelvan a quien las donó o las devuelvan a otras instituciones. O sea, la responsabilidad del museo es conservar el patrimonio cultural, no solo exhibirlo. Y lo que está haciendo aquí no es conservarlo. Al retirarse las colecciones se pensó que al ya no exhibirse ya no tienen importancia y literalmente se embodegaron sin condiciones de seguridad. No se embalaron las piezas, no se catalogaron las piezas, están todas mezcladas. No se sabe de tal manera que hace unos días que se solicitan unas piezas para exhibirlas en la elección de la reina, pues no las encontraron y pues se han dado las piezas que primero aparecieron como las piezas que correspondían a las que se habían solicitado. Y eso habla de un muy mal manejo del museo. Mencionó que en un inicio este museo contaba con una bodega, que aunque pequeña, permitía conservar parte del patrimonio histórico que se donó a este espacio. Por necesidades administrativas se decide utilizar el espacio para la administración y entonces se empiezan a utilizar los espacios del museo y se empiezan a desmontar salas y bodegas. Tenía una bodega en el museo, pequeña, es cierto que tenía una bodega pequeña, porque prácticamente toda su colección inicial estaba en exhibición. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.